Con el objetivo de concientizar a la población ixtapaluquense de que los parques, jardines y deportivos tengan una imagen más limpia, la Dirección de Desarrollo Social lleva a cabo el programa Mujeres Cambiando Ixtapaluca, con una inversión de 3.780.000 pesos anuales y que consiste en que mujeres trabajadoras de bajos recursos den servicio de limpieza en áreas verdes y por este trabajo obtendrán un apoyo económico mensual que ayudará a contribuir al ingreso familiar. Nosotros venimos a limpiar aquí todos los jardines, los contenedores los vaciamos y los dejamos todos limpios, lo que pasa es que cuando empezamos a ver esto estaba horrible, pero como pueden ver ahorita ya se mantiene más limpio, ya está más, ahora sí la gente se puede venir a sentar con toda confianza aquí, ya no hay la suciedad de los animales, todo eso porque sí hay muchísima suciedad de los animales en todos los jardines de alinque helado, estaba horrible. El programa cuenta con 525 mujeres trabajando en todas las colonias del municipio de Ixtapaluca, las jornadas laborales son 3 horas por día. Limpiar y cambiar Ixtapaluca es para un bien común, sobre todo por ejemplo aquí todo el pasillo del municipio, pues que los puestos y la gente que pone sus puestos sea más consciente y barra, pero recoja su basura, no la deje así en una esquina de las banquetas. Ahora sí que es la vista que se le va a dar a su negocio, la limpieza, hay mucho camión para tirar su basura y pásenlo hasta diario cada tercer día para que la puedan tirar ahí, así nos van a ayudar más a nosotros y aquí Ixtapaluca va a estar mucho más limpio y pues le va a dar una mejor panorama, por si también viene la gente a visitarnos de otros estados o de distritos, pues les va a gustar más regresar a Ixtapaluca. El trabajo que realizan estas mujeres en beneficio de la población merece respeto y el apoyo de todos los ciudadanos para mantener nuestras comunidades libres de basura que contamina el medio ambiente. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!